El 14 de febrero es un día en donde se regalan flores, chocolates, se lleva serenata y también se prometen amor para toda la vida, como es aquí en el registro civil de Norwalk. Cuando uno está con la persona correcta, el corazón lo siente y la vida es muy corta. Parejas de todas las edades hicieron línea para presentarse frente al juez y casarse. Yo creo que ya es el tiempo, quizá ya nos habíamos pasado, ya tenemos tres hijos. Y es que el amor puede llegar en diferentes maneras, hasta por la internet, como es el caso de Maritza y Víctor, que llevan un año de haberse conocido. Los conocimos en una aplicación de dating app, empezamos a hablar por unos días y luego como el cuarto día ya los conocimos. La tarifa para una ceremonia de boda es de 35 dólares, 91 dólares para una licencia pública y 85 para una licencia confidencial. ¿Cómo se conocieron? Uy, en México hace muchos años, en los 80's por ahí. ¡Wow! Ya muchos años y el día de hoy decidieron casarse. Ahora es el día. Queríamos antes, pero por la pandemia se atrasó todo. Y es que el 14 de febrero es una fecha especial para casarse. Es por eso que estos tortolitos se dijeron sí para toda la vida. Pues hemos tratado de casarnos antes, pero se nos hizo difícil por motivos personales, pero por fin hoy sí se pudo hacer. Y también se pudo hacer realidad para este amor dulce de secundaria. Siempre pensamos en casarnos desde que comenzamos a salir. Y bueno, que viva el amor y que vivan felices para siempre. El 14 de febrero es el único día en el que no tiene que hacer cita aquí en el registro civil de Norwalk. Así es que si planea casarse para el otro año, solo tiene que venir y hacer línea. En Norwalk, Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.